Un grupo de migrantes centroamericanos, cubanos y venezolanos realizaron la representación del viacrucis del migrante del Parque Bicentenario al Parque Central Miguel Hidalgo en Tapachula. En medio de esta marcha, los migrantes pidieron al Gobierno de México que les otorgue unidades de transporte para poder trasladarse a la frontera norte y no permanecer en Tapachula. Pero que si nos ven en la frontera, porque a veces nos engañan, nos dicen que nos van a montar en unos combis para llevarnos allá arriba y nos llevan a la estación migratoria. Yo salí el viernes, duré 10 días ahí. Los extranjeros están solicitando un total de 10 autobuses al Gobierno de México para que puedan desalojar el Parque Bicentenario, que se ha convertido en su campamento. Son alrededor de 150 indocumentados, principalmente de Venezuela y Cuba, que han colocado casas de campaña, colchonetas, cartones y algunos han improvisado un hogar en las jardineras del Parque Bicentenario. Esta representación del viacruz inmigrante concluyó en el Parque Bicentenario de manera pacífica, pero sí con la exigencia hacia las autoridades de solventar sus necesidades de partir de Tapachula. Con imágenes e información de Juan Manuel Blanco, Meganoticias.